Compañero operador, bienvenido a otra cápsula de la Liga de la Seguridad. ¿Realmente has analizado todas las consecuencias que te trae el consumir sustancias prohibidas? Al inicio pudiera parecer algo de poco impacto, sin embargo, es el comienzo de un círculo vicioso que te causará una fuerte adicción y dependencia. A las sustancias, dañando gravemente tu salud, la relación con tu familia y tu círculo social. Además de ello, puede provocarte vértigo, agitación y alucinaciones mientras conduces, creando una percepción errónea de la realidad, provocando desde un ligero choque hasta uno gravísimo. No permitas que las sustancias terminen con tu vida, ni con la de personas que te rodean. Ten en cuenta que puedes cambiar el rumbo de toda una familia. Ten presente que el consumo solo es un gasto a tu bolsillo y sin darte cuenta tu necesidad crecerá poco a poco, hasta llegar al grado de sentir ansiedad por querer más y más. No lo pienses ni dos veces, valora tu vida y la de los demás. No se pierdan la próxima cápsula de la Liga de la Seguridad.